¿Te gusta lo que ve? ¿Tú o la champaña? Porque la champaña me encanta. Y tú también. Eres muy guapo y con mucha presencia. Soy Yadira Grecia y soy dueña de la agencia de modelos Atenea. Música Estoy harto de ser pobre. ¡Harto! Estoy segura que te vas a chupar los dedos, mi amor. Ay, no manches, vieja, ahora sí te rifaste con estos huevitos con chorizo, ¿eh? A ver. Max, siéntate. Te voy a servir de desayunar. No se me antoja para nada tu desayuno, jefe. Mejor me voy a la escuela y ya me como algo. Ahí se ven. Desde que está en la edad de la punzada anda insoportable. Déjalo, ya se le pasará. Y si no, es que se amargue. Gracias. No porque seas la reina de la preparatoria, te vas a hacer mucho el rogar conmigo, Miranda. A mí nadie me dice que no. Tú vas a ser mi novia. Guau, qué autos. Qué motos. Yo debería tenerlos todos. Y aquí es donde yo debería de vivir. y no en este miserable cuarto. Hola. Hola. ¿Puedo sentarme? Adelante. Las mesas son para todos. Pensé que eras odioso. ¿Por qué eres guapo? Y yo pensé que tú lo eras. Por ser la reina de la prepa. Pues sí, jefe, sí. Odio ser pobre. Hijo, no reniegues de la vida que tienes ni del lugar en que naciste. Pues sí reniego. Sufriendo por el dinero, siempre viviendo al día, trabajando mucho y ganando poco. Pues es para que ya te hubieras acostumbrado, ¿eh? Y qué pena por ti. Déjame decirte algo por si no sabes. En esta casa todos nacimos pobres. Pues yo quería unos padres millonarios y no unos pobretones como ustedes. ¡Cállate! Si no te gusta lo que tenemos, ya tienes 18 años, eres mayor de edad. Vete a la calle a buscar lo que necesitas, ¡órale! Pues un día, un día me largaré de aquí y les demostraré de todo lo que soy capaz. ¡Un día! Hola. Hola, yo me voy. ¿Me extrañaste? Ay, engreído. Ay, qué lindo. Sí, Max, sí quiero ser tu novia, sí quiero. ¿No te gusta? Está muy bonito. Max, ya son tres meses de ser novios. Y nunca pensé llegar a enamorarme tanto de ti como lo estoy ahora. Yo me enamoré de ti desde el primer momento en que te... Verona, mi corazón desborda de amor por ti. Miranda, te amo. Max. Hola. Vengo de la agencia de meseros. ¿Qué hago? Ponerte el uniforme. Verte presentable y de buenas. Si no, te vas. De buenas y sonriente, ¿ok? Ok, ya te escuché. Yo debí estar de aquel lado y no de este siendo un simple mesero. Pero un día. Un día. Un día. Yadira, parece que acaba de llegar el señor Fernández. Voy a recibirlo, ¿vale? Sí, claro. Asegúrate de que lo atiendan muy bien. Por supuesto. ¿Te gusta lo que ve? ¿Tú? ¿O la champaña? Porque la champaña me encanta. Y tú también. Eres muy guapo y con mucha presencia. Soy Yadira Grecia y soy dueña de la agencia de modelos Ateneal. ¿No te gustaría ser modelo internacional? Sí. ¿Y qué evento, amor? Mucho lujo, mucha gente de dinero. Y ahí es donde conocí a esta señora, Yadira Grecia, que es la dueña de la agencia de modelos Atenea. Y me preguntó que si quería ser uno de sus modelos. Y obviamente le dije que sí. Ay, qué padre noticia, amor. Sí. Y es que sí. Eres muy, muy, muy guapo. Esa señora sí sabe. Ay, me alegro mucho por ti, amor. Tú también podrías ser modelo. Eres la más guapa de la escuela. La reina de la preparatoria. Le voy a decir a Yadira para que te dé chambate también. Les hicieron ser modelos. Sí, y es la más guapa de la escuela. Tanto que es la reina de la preparatoria. Podría ser. ¿Es tu novia? Sí. Bien. Lo veremos luego. Por ahora comenzaremos con una clase express para que aprendas a caminar en pasarela. Acompáñame. Muy buen avance tuviste hoy. Aprendes rápido y eso me gusta. Por lo tanto, te invito a cenar. ¿Ese es tu auto? Sí. Está de lujo. Me encantan los autos. ¿Sabes manejar? Sí. Sí. Manéjalo. Tu casa es impresionante. Ajá. Y ven para que la conozcas por dentro. Te va a encantar. Guau. 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 Tu casa, tu casa es fantástica. Guau.